Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. ¿Qué tal amigos de Tres Desconectados? Bienvenidos una vez más. Estamos dentro del marco de la 62ª Feria de Manizales y como empezamos, o sea el primer informe fue con desfile, vamos a cerrar. Hoy es el último día, día de remate, ya hubo reina ganadora que fue a España y estamos cerrando ya lo que es esta feria en sí. Se acaban las fiestas, hoy es el día de remate para todos los comerciantes de la Carrera 23, todos aquellos que esperaron durante la semana, dizque a ver si la última vez cerraban con menos precio, con menos costo las artículos, pues hoy es el día para que vayan y disfruten en la Carrera 23 de esto, que son los descuentos, el remate. La gente tiene la tendencia a creer que el último día se hace remate. Mucha gente en esta feria, muchos eventos, muchos espectáculos, nosotros estuvimos en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría para mostrarles alguna semblanza de lo que se vivió dentro de esta feria. Y trajimos en este día, hoy el día del resumen, vamos a hacer apartes de lo que se vivió en los desfiles, como en el de la Macarena, desfiles también de las carretas del Rocío, ah no, así ya lo habíamos presentado la vez pasada, pero entonces el desfile de las naciones, y vamos a presentar también como estos últimos desfiles y algunos pormenores de lo que se vivió en la Carrera 23. Así comienza el día de hoy, esto que se llama un resumen, y que lo abrimos con un último desfile que se va a vivir. Esto es Tres Desconectados. Y como les dije, ahora sí empezó el desfile, pues señoras y señores, es un desfile de vehículos antiguos, hace presencia la policía, como siempre. Primero al frente la policía, y seguidamente viene una de las máquinas clásicas de bomberos. Al fondo vemos a Don Julio, que ahora trató de, pues tiene ahí los guardaespaldas, sacó las maletas, pero ya lo borraron, lo borró el desfile. Don Julio es un señor importante del Hotel Carretero. Pues yo no lo conocí hasta ahora que le dijeron Don Julio. Ahí está pues, empieza el desfile, señoras y señores. Este carro modelo 1986, de búsqueda y rescate, cuando las exploradoras se usaban mucho. Un símbolo tradicional del eje cafetero son las chivas. Ahora esta pertenece a una de las fondas, Fonda Los Caballos, es una chiva realmente moderna, que fue hecha solo para esta fonda. Y atrás vemos como aparecen los motociclistas, los harlistas, emblemáticos en Estados Unidos. Aquí también ya tenemos unos grupitos que van creciendo de motos Harley, muy bonitas. Aquí vemos como aparecen, ataviados con sus atuendos especiales, los motociclistas, los harlistas. Estas motos muy bonitas que decoran este desfile. Esta realmente es una moto moderna, pero pues está ataviada como las motos de antes. Aquí vemos este prototipo de motocicletas, Royal Euclid. Estas motos, ahí perdonan la pronunciación, pero es que realmente nunca he podido. Viene de diferentes modelos y están formados, como los harlistas, tienen clubes de motociclistas. Estas motos son muy bonitas. Allí vemos como nuestro amigo John Jair está tratando de meterse al desfile a última hora. Y ya llegaron tarde, habían pasado primeros, pero los harlistas ya pasaron. Entonces tienen que entrar, tratar de entrar a última hora, no han podido. Aquí ya vienen otro tipo de motocicletas, que son más modernas. Ellos ya quedaron como fuera, pues ahí se van a meter. Vienen, entro el primer, entro el primer harlistas, pasando a última hora. Solo uno de los motociclistas logró entrar al desfile dentro de lo que se podía, porque ya viene otro estilo de motocicleta, que es la Vespa. La motocicleta gusta mucho también. Bien, y aquí ya vemos la emblemática Yamaha 80, que se usó en algunos de los restaurantes chinos. Una moto que no se dañaba con nada. La etiqueta emblemática, la Yamaha 80. Un reloj de 1952. Llega un carrito, esto es como un Coupé. Aquí vienen más carros. La mayoría tienen letreros de C-20. Señoras y señores, estamos pues dentro del marco del desfile del emblemático. Ahora llega lo clásico, señoras y señores, vean. Con sus atuendos, dentro del marco de la sección. Aquí viene Joey. Por fin se metió y se fue por allá. En el otro harlistas que... Recordemos que ahora intentaron meterse por el sitio de aquí, pero no lo están. 1936 BMW. Aquí llega un 1300. Creo que de estos estuvo usando la defensa civil, un Zinca. No pude, no pude, no pude. No pude. Señoras y señores, esto es pues el desfile apoteósico, desfile de carros antiguos que se viven en la ciudad de Manizales. Autos muy bonitos, muy bien conservados y donde toda la familia participa. Estos son autos que van quedando como herencia para hijos, nietos, sobrinos. Y por eso toda la familia participa, ayuda en el cuidado, en el mantenimiento. Recordemos que estos autos valen por como se conserven originales. Todos los repuestos originales. Vemos estos automóviles de 1950, donde la puerta se abría al contrario. Aquí vemos este otro hermosísimo automóvil de 1946. Igualmente vemos que la modelo nos presenta la puerta abierta y abría al contrario. Habría de adelante atrás. 1957, señoras y señores, un Mercedes Benz muy bien mantenido. La pintura original. La pintura original. Y es que este desfile de automotores Este es el más o uno de los más esperados en la ciudad de Manizales Se sabe que va a suceder y sucede siempre en el fin de la feria, en el remate de la feria Por eso la gente se da cita, en este momento estamos aquí en el sector de fundadores Y podemos ver como toda la gente está al lado y lado de la calle Viendo pasar este desfile hermosísimo de autos muy bien conservados Esto es Tres Desconectados Nuevas familias, nuevas haciendas en estos vehículos Ahora sí pues ataviados de forma militar, muy bien mantenidos Con accesorios pues creo que originales Desde aquí no se nota mucho que le han cambiado a la modernidad Recordemos que ahora habíamos visto a Don Julio Pues ahí ahora volvió a salir Don Julio Él había perdido importancia en el momento en que llegaron los vehículos Ahora sí se va a retirar Vemos que salió acompañada de la gente Que lo cuida De la novia Y también de los guardaespaldas Esa es la película que estamos llevando Entre las notas del desfile De autos antiguos En el 62º El 62º Feria de Manizales El vehículo de Don Julio Va a salir Esa camionetica que estamos viendo al frente La de guardaespaldas colabora Pues y arranca Ahí termina pues por el día de hoy la película de Don Julio Nunca supimos quién era Don Julio Pero pues ahí va Su camioneta con plata Con maletas A viajar Con el guardaespaldas En caravana Esto es Tres Desconectados Ahora sí señoras y señores Se prendió esto Los Willys De diferentes modelos Y diferentes Años Aquí llegan Vean Señoras y señores Vean esto Modernizados Uno más pequeño Porque este es como Hechizo En un taller Pero igual es un Willys Y se reconoce Su particular forma cuadrada Que es la que Pues nosotros Nos identificamos en el sector del eje Cafetero Como el Willys La mula del cafetero Que primero fue Llemoslo señores Un Land Rover Señoras y señores De los que ya pues Muy poco se ven Porque ya todos son muy viejos Y la gente prefiere Comodidad A A una cosa duradera Estos vehículos Eran bastante duraderos Ahora se están haciendo Nuevos modelos Pero pues Ya traen La comodidad moderna Y la deficiencia De algunas cosas Que ya no han podido Inventar tan bien Ya no son tan finos Pues Para que me entiendan Y laーダ Aquí vemos a una hermana del Loco Darío Ustedes del Loco Darío, el Loco Quintero Gustavo Loco Quintero Su hermana en el vehículo Aquí con su particular pañoleza Esa hermana de Gustavo Loco Quintero Como en todo desfile y como ocurrió ahora con John Jairo Otro de los Willys se quedó Ahí va, última hora Tratando de llegar hasta Hasta donde estaba, hasta donde están los otros Willys Ahora sí señoras y señores Pa' que noten pues los folclóricos Que somos Y los llenos de atavíos De decoraciones extrañas Veamos este Renault 4 Antes de que si no me estorba el señor De las cosas de azúcar Veamos pues este carro Ataviado con todos los Aditamentos que tienen En las discotecas en la ciudad de Manizales Y tratando de convertir un Renault 4 En lo que se llamaba el Chipao Es un Renault 4 convertido en Chiva Muy bonita la idea Y quedan muy buenos Ahora sí señoras pues Se abre la puerta a lo que son los Renault 4 Que también son emblemáticos en este país Y vemos como mucha gente no los ha dejado envejecer Sino que realmente los pusieron, los modernizaron Y los convirtieron en vehículos que cualquiera de ustedes O cualquiera de nosotros querría usar para ir a algún sitio Son Renault 4 pero ya pues traídos a esta época Con diferentes accesorios que los convierten Ya en un carro de tipo colección Nada que envidiarle a un coupé ese vehículo Vea un Renault 4 pero pues traído a esta época Una casa rodante que por acá en este sector casi no se ve Pues ahí la vemos Casa rodante dentro del desfile de vehículos antiguos En la ciudad de Manizales Un Volkswagen muy bonito Aquí vemos otro en otro color mate Y hacen su aparición otro de los vehículos emblemáticos De los años 70 Más bien por relacionarse mucho con la cultura hippie Son los escarabajos O los cucarrones que nombramos aquí en este país Los escarabajos hacen su aparición en la ciudad de Manizales Igualmente ataviados Con accesorios modernos ¡Ahora sí señoras y señores! llegó la década del 70 los hippies en su vehículo de apache amor, vehículos Volkswagen que identificaban esta época ahora la época disco, la música disco ahí está Apache con los hippies muy representativos de la cultura estadounidense con estos vehículos Volkswagen en forma de camioneta ahí están, ¿verdad? ah, todavía con sus atuendos de la época aquí se tomaron la fotografía pues esto no es muy de los 70 porque en esa época no había celular, pero pues ahí les queda bonito igualmente para conservar el recuerdo que ellos son la época de los hippies del marco de la 62ª Feria de Maristán de la Y es que en esta 62ª Feria de Manizales muchas veces el clima lluvioso no permitía que se iniciara rápidamente las programaciones de la feria. Sin embargo, pues la gente aceptó esto como parte del clima cambiante de esta ciudad de Manizales que es enclavada en una montaña y que muchas veces uno sabe que va a pasar esto, que va a llover. Estamos en este momento en el sector del Parque Caldas, aún no se inicia el día de hoy la jornada ferial, pero pues ya todos están prestos, están acomodando sus puestos para iniciar con esto, que es la 62ª Feria de Manizales en este día. Aquí tenemos algo de la 62ª Feria de Manizales. El día de hoy sí está bastante llovido para mis amigos de otros países que les envié el video el día de ayer. Son climas contrastantes en esta ciudad y eso es lo que la hace bonita a la ciudad de Manizales enclavada en una montaña. Y estos son los climas que nos identifican hoy, hoy, hoy sí está como debe ser, como debe ser la ciudad. Pues no le conviene a la feria, pero la ciudad es así, la ciudad es lluviosa. 62ª Feria de Manizales, hoy la capital un poco lluviosa. Nosotros aquí mostrándoles lo que se vivió en esta feria, la feria que ya se está acabando, solo queda el Festival de la Troja y nadie ha venido. Nos encontramos así de eso, Petón fue con el desfile de la Macarena, vendían chuzos, mazorca y también vimos mucha pelea en el concierto del despecho. Mucho herido, la gente de verdad no sabe tomar, se iban a tomar y se iban a pelear, entonces mejor que vivieran cada uno en la casa. Una madriguera de peliones, gamines, groseros, que es lo único que vinieron a opacar el buen momento. Y que iba a cantar nuestro amigo Andrés Gutiérrez y ese se quería era ganar el nombre del otro artista. Afortunadamente este era igual de malo a él, entonces no se perdió mucho y que no vio a Andrés Gutiérrez, es lo mismo, no vio nada. Nos vemos más rato que vamos a salir a hacer un recorrido de último día de feria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy estamos en la feria de Manizales Recorriendo los últimos momentos de esta feria Gastando los últimos cartuchos Mirando qué es el comportamiento de la gente Vamos a tomarnos nuestras últimas póker en esta feria 2018 Que podemos pisotear la ley en el buen sentido Y pasar frente a un policía, tomar y no pasar nada Pero vea, hartos ladrones que han venido de otras ciudades Y tenemos políticos que si haciendo campaña hoy de feria Nos quieren seguir robando Estaremos hasta altas horas de la noche Pues mirando ya los últimos momentos de esta feria 2018 Estaremos con nuestros compañeros de 3 Desconectados Así que vamos a mirar ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Los bosques del norte. Esto no es un carro de esos. Los líquen en un taxi. Y la cerveza iba a hacer efecto. Y a alguno de nuestros participantes le tocó ingresar a un sitio a pedir un baño prestado. Mientras tanto, los otros creyendo que esto era un picnic, compraron pollo, jarabe para la tos. ¿Qué está haciendo en este momento? Hablar poco español. Y obviamente lo que no puede faltar es el papel higiénico. Son los papel higiénicos, papel de cocina. A verdad. A nuestro compañero, Guri Guri, Rubén Darío Cortés. Ese se quedó allá. ¿Le cobraron el baño y se quedó allá? Va a comprar sin denapí. Ah, bueno, sí. ¿Pero para qué si somos puros hombres? Ah, verdad. Peor, porque él tiene erecciones largas cuando ve a hombres borrachos. ¡Presa de pollo a mil! ¡Presa de pollo a mil! Lleve la programación de la feria a mil a mil. Tres desconectados en su última etapa. Ya pueden observar, estamos haciendo la despedida de la gran fiesta de semana de la Feria de Manizales. Y estamos acá con un picnic que muy poca gente se dan el lujo de tener. Y tenemos como invitado especial a Don Aldemar, un nuevo comensal. ¡Ay, va Jerry Mina! ¡Presa de pollo a mil! ¡Presa de pollo a mil! Pero repártala pues, se está haciéndole a eso. Dele la servilleta a cada uno y que agarre. No, págale. Agarre. Mira ahí que... ¿Dónde está la programación de la feria? Aquí vemos como cada uno agarra. Agarre bien pueda, agarre bien pueda, agarre, 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 agarre. ¿Qué es el muslo, pey? Tiene solo el muslo. ¡Oh! Tiene solo el muslo. Como unos borrachos en la calle. ¡Presa de pollo a mil! ¡Presa de pollo a mil! Deme cuatro, deme cuatro. Lleve la programación de la feria. Algo muy higiénico. ¿Cómo se vive la feria? Y bastante recomendable, la verdad. No, pero usted sacó muy poquito. Tenía que sacar más. A mí me gusta el coxigar. A mí no me metan esos problemas. ¡Presa de pollo a mil! ¡Presa de pollo a mil! Yo de la programación de la feria. Nada, papá. Eso no, por grabar no estoy comiendo nada. Tiene que tener nada. Y así como la feria se terminó, se termina el programa por el día de hoy. Estuvimos pues muy pendientes de todos los eventos que se llevaron a cabo. Estuvimos mostrándoles las diferentes situaciones que se vivieron en ferias. Algunos desfiles, algo de lo que se vivió en la Plaza de Bolívar y algo de lo que fue ya la despedida de los vendedores en la ciudad de Manizales. En el marco de esta 62ª feria, feria que muchos disfrutamos, que muchos estuvimos recorriendo. Y que pues nos dejó abierto el corazón para visitar este sector. Pues nosotros vivimos aquí porque Tres Desconectados es netamente cafetero. Pero para la gente que vino, que disfrutó y que conoció pues lo maravilloso, lo acogedor de la gente manizaleña. De la gente que estuvo dispuesta a ofrecerles su casa y a ofrecerles la ciudad en esta feria. Que se vivió esta feria con la reina de España que ganó también. Que fue pues coronada como la reina internacional del café dentro de la 62ª feria. Hubo también momentos un poco trágicos como la muerte de este torero pues de aquí, de Manizales. Y son cosas de resaltar, cosas que quedan de las ferias, de las diferentes ferias. Hay que agradecer algo y es que en esta ciudad el diciembre se prolonga casi hasta la mitad del siguiente mes. Porque en todas las ciudades se acaba diciembre y se acabaron las fiestas. Aquí no, aquí duramos 15 días más de fiestas. El preámbulo a lo que fue la feria, la feria y ahora estamos ya rematando el día de hoy. Los invitamos para que sigan sintonizados y continúen buscándonos en YouTube. Nosotros somos Tres Desconectados. ¡SAMURAI! ¡SAMURAI! ¡SAMURAI!